¿Qué es la política social? En realidad, dictadas desde la gran patronal y aplicadas a pie juntillas desde el Ejecutivo de Urcullo. Y son políticas que crean, sobre todo, dos cosas, paro y precariedad. Y además tienen una tercera consecuencia, que obligan a emigrarse a nuestra juventud. Y es un auténtico drama, aunque algunos, como Ortúzar, sean capaces de frivolizar con la perspectiva de que nuestra juventud se vea obligada a emigrar, por ejemplo, a Alemania. E.H. Bildu considera absolutamente urgente crear las bases necesarias para construir nuestro propio modelo socioeconómico. Y esas bases pasan de todas, todas, por la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones aquí y en Europa. Es decir, por construir un Estado independiente vasco en Europa. Solo así podremos defender y garantizar el futuro de nuestro tejido social y económico. Solo así podremos defender los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares. Y el de nuestra juventud, la juventud que quiere vivir y trabajar aquí. Y ahora, como en todas las campañas, el PNV está realizando un discurso edulcorado. Nos hablan de la Europa social, del modelo social de Euskadi como referencia para toda Europa. Pero el modelo del PNV no dista demasiado del modelo del Partido Popular. Las puertas giratorias del PNV a Petronor y de Petronor a Repsol y del PNV a Cuchabank, etcétera, etcétera, etcétera. Utilización partidista de recursos públicos. Chapuzas y chanchullos, de los que siempre se benefician los mismos. Gracias.